Con cuidado. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con cuidado. 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 Con fino. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Carlos, ¿dónde estabas la noche? I worked. ¿Tienes trabajado? Ajá, I worked. Ah, ok, ok. I believe you. Cuando el cliente dice, no, no tenemos que estar. Oh, ¿really? Ok. The customer is the boss. That's correct. Who else is coming? Oh, you didn't go shopping on this Black Friday, huh? Why? Why? Oh, the light is not good tonight. I don't have money. No todos los que andan comprando tienen dinero, se lo aseguro. You're plastic. Endeudándose. Yes, that's true. That's true. Ok. But, anyways, it's good to see you again. It's Friday. Well, we finished Section 2, or Unit 2. And I want to show you... Let me close this, and this, and this. Okay. Vamos a... Here. Vamos con la primera asistencia. Ok, vamos con la primera asistencia y luego hablamos un poco del midterm exam. Wendy Patricia Molina, ya vino, no ha llegado. Fátima Efigenia López. Present teacher. Ok. Ada Susana Cáceres. Ada. Present. Good. Gerson David Menjibar. Abstain. Madeline Gabriela. No. Verónica Yesenia. No. Jennifer Elizabeth Hueso. No. Andresa Alberto Orellana. No. César Humberto López. No. Jacqueline Vanessa López. Present. Excellent. Cindy Alexandra Ramos. Present. Very good. Carlos Antonio González. Present. Excellent. Marlon Ernesto Serrano. No. Francisca Delmira Guillén. No. Liliana Melisa Olivares. Present. Thank you. Karen Stephanie Flores. Not yet. Y María Milagro Rosales. Not yet. Ok. Jennifer present. Ah, hello Jennifer. Ok. Vamos a ponerle, ya llegó. And Milagro is here already too. Ok. Good evening. Good evening Milagro. Welcome. Thank you. Ok. Un rato entro. Está pasando listo teacher. Sí. Milagro. María Milagro Rosales. Present teacher. Eso. Aquí le marcamos. ¿Quién dice que en un rato entra? Wendy. Y Francis manda un audio. ¿Qué dice? Está el día viernes. Y está ese viernes negro. La calle ya está de loco, pero voy a entrar un poquito tarde, teacher. Pero sí voy a estar presente en la clase. Ok. Sí. Hace un rato vine también de San Salvador y está de locura. Ok. A quick review of the midterm exam. Por si no lo han hecho. ¿Verdad? Que está acá en la sección 2. Me molió una ojeada. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuál teacher? El examen de la sección 2. Todavía no. ¿Verdad? ¿Y cuándo lo teníamos que hacer? Esta semana hay que hacerlo. Ayer terminamos la unidad 2. Entonces tienen este fin de semana para hacerlo. Bueno, de hecho, hasta digamos mañana en la mañana. ¿Mañana? Sí. Ok. Yo a eso del mediodía estaría yo revisando y las tareas de la sección 2, de toda la sección 2, ¿verdad? Para sacar la nota. Mañana mediodía nos está poniendo el 10. Mañana les estamos poniendo el 10. ¿Verdad? No problem. Ok. Veamos la primera parte de qué se trata. Dice My company delayed to ship the package. Correct or not correct. Correct. Eso se trata, ¿verdad? Correct. Ok. Aquí está, ¿no? Son cinco, seis oracioncitas, seis preguntas. Pero ese, ese es el de ayer. Sí, es el midterm examen, el examen de medio curso, ¿verdad? Que está al terminar la unidad 2. Oh, ya. Ya. Esto es lo que hay que hacer. Porque eso, eso recuerdo que lo hice ayer. Eso, ¿verdad? Pues sí, ya está. Ya tiene el, ya tiene el diezón. Creo. ¿Alguien dijo mi nombre por ahí? No, no sé. No ha entrado, no ha entrado Andrés. No, ni va a entrar. No. Dijo, me escribió que no va a poder entrar. Vale. Ok. La parte dos dice ¿Quién más está? A mí me tocó salir de San Salvador. Espero llegar a tiempo. ¿Saben qué? Cuando me escriban cosas así. Bueno, ya les voy a poner eso en el WhatsApp. Ah, pero aquí está el nombre. No, porque algunos si no me aparece el nombre. Ok. La parte dos instrucciones dice Select the Correct Passive Form. Seleccione la forma pasiva correcta. Our product rate as the must. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma pasiva? Rate is rated, is rated, is rated. The double T. Eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. ¿Verdad? El pasivo. ¿Recuerdan? El que hay que escoger el correcto. Aunque este cuatro y cinco no son de pasivo, sino de los valores. Valores. ¿Verdad? De los valores. Sí. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer este? No. No, no. La parte tres dice Choose the Choose True or False or the Following Statement. Simplemente seleccionar si es verdadero o falso. Verdad. ¿Verdad? Son como reglas, como usos gramaticales. Dice We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. ¿Verdadero o falso? True. ¿Verdad? De eso se trata esta parte. Cinco preguntitas de esa. The pharmaceutical industry. Medicine. Medicine. Está clara, ¿verdad? Sí. Y la parte cuatro están fáciles estos exámenes, muy fáciles. Voy a decir que los pongan más difíciles. Instructions with the information in brackets. Brackets son paréntesis, ¿verdad? Type a correct question. Hay que hacer una pregunta con esta información. No solo es ordenarlas, ¿verdad? En eso sí tengan cuidado que no solo es ordenarlas, sino que hay que darle la forma correcta. Pero si eso ya lo hicimos. Sí. Bueno, no problem, ¿verdad? Si ya lo hicieron. ¿Qué más? ¿Por qué yo no lo he hecho? No. No. Aquí hay cuatro preguntas. ¿A Catamales, Nicaragua? Yo lo pedí. Bueno, eso es el Mr. McSam, no está tan complicado, ¿verdad? Siempre recuerden, tengan cuidado con los puntos, con los signos, tienen que ir para que le tome como buenas las respuestas. Y con eso se daría por terminada la unidad dos y el examen de medio tiempo. OK. Tonight, we are going to start with Unit 3. In Unit 3, we are, we will be talking about Communication at the Workplace. Communication at the Workplace. Is communication important at Work? What do you think? Yes. Yes. Yeah. It is important to have good communication at Work between co-workers, between the superiors, OK, and all the employees. And we are going to learn how to make Polite Requests at the Workplace. How to make? We will be, you will be able to make Polite Requests at the Workplace. What is the meaning of Polite Requests? What is that? What is a request? Who can tell me? Request. No idea? What is the meaning of request? Request. Request. No. OK. Es una solicitud, una petición, algo que ustedes requieren. Request. En Polite? What is polite? Es una petición de cortesía, dice. Ajá. Polite Request. Polite significa así, con cortesía, de buenas maneras, con educación. Lo opuesto de polite es rude. Rude. Así, rudo, verdad? Grotesco, grosero, pesado, pésimo. No, rude. Y polite es así, con buena, con educación, de una manera muy cortés. Entonces, la idea es make polite requests. Hacer solicitudes, peticiones, de manera amable, cortés. Ok? No solo decir, pasame eso. No, polite. Hacerlo de manera polite. Es decir, con amabilidad y cortesía. Y we have some questions here. Vean esta pregunta. Do you usually help your co-workers with with their tasks? What is help? Ayuda. Ayuda. Y como un verbo, ayudar. 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 Co-workers. What is co-workers? Compañeros. Compañeros de trabajo, no? And what is task? Eso sí no sé. Task. Our responsibilities. Tareas, sus responsabilidades, sus tasks. Ok, las cosas que una persona tiene que hacer. Entonces, de nuevo, les hago la pregunta. Do you usually help your co-workers with their tasks? Quiero. Yes? Yes. Yes. Ah, ok. Good. So, Milagro says yes. What about Jacqueline? Do you usually help your co-workers with their responsibilities, with their work, with their tasks? Yes. Yes? I help my co-workers. Ok. Muy bien. Y la otra pregunta es en la otra vía. Do you often ask co-workers to help you with your tasks? Do you often ask? ¿Qué es ask? Preguntar. Preguntar, ¿verdad? en este caso pedir. Ah. Ya. Do you often ask? Task. ¿Qué significa Pichu? Task. ¿Qué dijimos que era task? Tareas, responsabilidades. Ah, las tareas, las responsabilidades, las obligaciones, ¿verdad? ¿verdad? No, task. Pero no, no como homework, no lo vayan a confundir con homework, ¿verdad? La tarea de la escuela, esa es otra cosa. No, task son las, las responsabilidades y las, las cosas que le encomiendan a realizar. Entonces, do you often ask co-workers to help you with your tasks? Yes. Yes. No. It is important. It is necessary. They need me and I need them. Okay. So, that's why we're going to study this. How to ask, how to make polite requests. Let's see these short conversations here. Listen. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Okay. Veamos de nuevo. Es la manera en que le está solicitando. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Y acá. Would you mind opening the window? Sure. No problem. Okay. What is Rita asking? printing? ¿Qué está pidiendo Rita? Print out. What is print out? Imprimir. Imprimir. Okay. The budget. What is budget? Budget is when you make you make a list of the money that you are going to spend in Okay? Archivo. Budget. No, budget. Presupuesto. Presupuesto. Okay. File es archivo. Entonces, ¿qué es lo que necesita Rita que le haga esta otra chica? El imprima el archivo del presupuesto. Ajá, el archivo del presupuesto, ¿no? Y vean la expresión que usa. Could you print out the budget file? Y la respuesta de la otra chica es right away. Right away is like immediately. Yeah? In this moment, right now. That is the meaning of right away. So let's practice this, please. Repeat after me. Could you print out the budget file? Okay. Budget. Repeat. budget. Acá la L es muda, no, es silenciosa, no se pronuncia, no se escucha. Entonces le suena cool. 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 ¿Verdad? No cool. No, no. Cool. Cool. Okay. Repeat. Could you print out the budget file? Good. print out the budget file? I'll just apply. Okay. Right away, Rita. Right away. Now, there is another form. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? go. Okay. Sure. No problem. Now, repeat please. De nuevo acá también la L no suena, ¿no? is would. Uh-huh. Si. Would mind. Would you mind. Mind. Yes. Mind. Mind. Okay. Repeat. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Sure. No problem. Sure. No problem. ¿Qué le está pidiendo él a ella? Que abra la ventana. Que abra la ventana, ¿no? Si tuviéramos que traducir esto, sería como te importaría, ¿verdad? Como diciéndole no o podrías, ¿verdad? igual que may. No, may is something different. Okay, but in this case is algo más polite. ¿Y cuál es la diferencia entre could y good? La verdad, ninguna. Son dos formas que usted puede utilizar para solicitar algo. Good y good. Yes. Good would es más lo que se conoce como un modal verb, pero en este caso lo estamos usando como la frase completa, ¿no? Would you mind para hacer una solicitud. bien. vamos a we're going to use these two forms to ask a request. ok. Now, we have here an activity. Think of five requests you need to ask in your workplace. A ver, piensen ahorita en su trabajo. comúnmente five requests you ask co-workers ok. I don't know, cada uno tendrá cosas diferentes que solicita en el trabajo. So, this is individually ok. ¿Qué cosas usted le solicita a otros en su trabajo? write reports. Ok. So, hagan su lista de cinco cositas cada uno. ¿Verdad? Y luego las vamos a comparar. Luego las vamos a ver. Cinco cosas that you request at work. go. Gracias. 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 Good evening. Oh my gosh. No escucho nada. Hello. Hello. Welcome, Francis. Lo logré llegar. Okay. Good. Yes. It's Black Friday. Si, así es. Plata. Okay. I'd like to hear some of your requests. Okay. A ver. ¿Con quién? ¿Quién comienza? Que me diga. Tell me one. Vamos a ver. Por la. My attendance. Me. Who? Me teacher. Karen, me. Va. Entonces, first Karen y luego Milagro. Only one request. Okay. Recuerden. Is. An. A. F. B. Formed. Excuse me. I didn't get it. Okay. Re. 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 Quiz. Uh huh. Is. M. A. F. B. Formed. A. M. No, no, no. Después de is. I. F. No, no. A. F. B. M. A. No, no. Después de is. I. A. 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 F. B. Yes. Form. Form. Ah. Okay. So the I. The social security and. And retirement forms. A. F. Okay. Good. Milagro. What do you request from. From your coworkers. Eh. Can you. Can you. Call. Can you. Deliver this product please? Deliver a product. Can you go. Can you. Deliver this product please? Va. Solo. Solo. Voy a poner. Así. No. Deliver a product. Usted solicita que alguien. Deliver a product. Okay. Yeah. ¿Quién más? Dígame una. ¿Ay? Ok, Ada. Assistant from nursing colleges. Assistance. From nursing colleges. Colleagues. 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 Ah, ok. Good. Uh-huh. What else? Yo tengo una, pero no sé cómo decirla. A ver, a ver si... Could drive and take me to the community. O sea, que manejen para llevarme a una comunidad. Ajá. Bueno, pongámosle take me to a community, to the community. Muy bien. Another one. Me. Logística support. Logística... 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 Report. Logística support. Logística support. Okay. Another one. A ver, me faltan, me faltan. Uno de cada uno quiero, por lo menos. Ask to make a copy. Make a copy, dijo. Ask to make a copy. Okay, Carlos, ¿estabas ahí diciendo algo? Yes, write, write, write this report. Write a report. Put the mask. Put the mask. Yes. Ah, okay. A ver, ¿quién falta? No he comprendido la actividad ahorita, Tisha. Ah, okay. Estamos haciendo una lista de cosas que usted le solicita a sus compañeros de trabajo. Algo que usted le pide que, con que le ayuden, con que... Ah, okay. A request. Se llama a request from your coworkers. Supermarket expenses report. Excuse me, Melissa, can you repeat, please? Supermarket expenses report. Market expenses report. Solo la primera palabra, el verbo, no le canso entender. Supermarket. I, I, um, ask to somebody else to prepare the supermarket expenses report. Ah, the supermarket, okay, prepare the super, super, market expenses report, okay. Prepare a wedding. A wedding? Wedding, ajá, preparar report de escritos. Ah, writings. Writings, ajá. Writings. Okay, 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 look, you have some requests. Okay, ah, yo sé que hay muchas más de cada uno, ¿verdad? No podemos escribirlas. Solo, ah, somebody requests social security and, ah, retirement forms. Uh, somebody requests to deliver a product, assistance from nursing colleagues, ah, write or, or drive to the community. So, take me to the community, logistic report, make a copy, write a report, put the mask, prepare the supermarket expenses report, prepare writings or documents. Okay, very good, very good, very good. Clean the office. Clean the office, ah, just another good request. Okay, good, now, now we are going to learn how to, to, to use these structures to make the request. So, if you see here, request can be a verb or a noun. Puede usarse como verbo o como sustantivo, ¿no? Como un nombre, ¿no? So, I request, so yo solicito. O, eh, request es algo que me, que me piden, ¿no? My boss, por ejemplo, como un sustantivo, como un nombre, ¿no? Lo usamos acá. My boss usually has many requests for me. El jefe tiene muchas solicitudes, muchos requerimientos, muchas cosas, me pide muchas cosas, ¿no? Entonces, request can be a verb or a noun. Okay, aquí tenemos otros ejemplos de esa, ah, conversaciones cortas del uso de estas dos, dos estructuras. Could and would you mind? Let's take a look to these short conversations quickly. Could you call me later? Sure. Could you make ten copies of this paper? Right away. Alguien mencionó por ahí, ¿no? Make copies. Could you contact the tech support? No problem. All right. Repeat, please. Repeat after me. Could you call me later? Could you call me later? Later, later? Sure. Sure. Could you make ten copies of this paper? Could you make ten copies of this paper? Right away. Right away. Could you contact the tech support? Could you contact the tech support? No problem. No problem. Muy bien. Observen acá. We have, let me ask you, what is the verb in this sentence? Could you call me later? Call. Call. Okay. Call. Could you make ten copies? What is the verb? Make. 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 Could you contact the tech support? Contact. 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 Okay. What is the form? My, could you turn off that phone? Okay. What is the form of this verb? Acá tenemos. Miren. Start a request with could you, seguido por the base form or the ing form. ¿Cuál es lo correcto? Ah. The base form. ¿Verdad? Entonces, cuando usamos could you, vamos a usar the base form of the verb. ¿Verdad? Cuando vamos a pedir algo usando could you, the verb is going to be, el verbo lo vamos a usar, in the base form. Y luego, ¿Cómo se responden estas preguntas? Bueno, dice, answer to request with could you are not normally, yes, I could. Oh, yes, I can. No, o sea, usted no espera una respuesta nada más verbal que le diga, oh, yes, I could. ¿Verdad? Oh, yes, I, I can. ¿Verdad? No. The expected answers are the actions that are requested. So, lo que usted espera son, una acción, que la persona haga lo que usted le está solicitando. Or, short answers, like the ones in the examples above. O podemos usar short answers como esta, ¿No? ¿Verdad? Sure. O sea, es otra manera de decir sí, lo, lo voy a hacer. ¿Verdad? Or right away. Or no problem. No, eso es lo, la forma, formas comunes de responder a esta solicitud. Y, por supuesto, como dice ahí, the action, ¿Ok? So, yo le digo, could you make ten copies of this paper? Oh, sure. Pero no hace nada. No, ¿Verdad? Action. So, this is could you. Any question about could you. ¿No? No. Ok. Entonces, déjame mostrarles por acá. Acá. Ok, vean estas, estas situaciones. So, alguien le dice a usted, ¿No? Hey, I'm going to Starbucks. Entonces, usted le va a pedir algo. Usted le pide algo. Usted le dice, ah, could you please get me a cup of coffee? ¿Ya? So, vean la circunstancia y que... It is a different material. Sorry? Are you, are you, are you showing the screen, are you showing the screen a different material than the manual? Uh, oh, no, maybe I'm, I'm, excuse me. Hey, that dog is very noisy. I know, it's my fault. Ok. Now, can you see the, the presentation? Yes, ok, so, 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 I was telling you, in this exercise you have different situations. No, I'm going to Starbucks. I'm going to the library. Esto es como que alguien le dice, le dice esto a usted, ¿Verdad? O sea, alguien en el trabajo o alguien en la casa le dice, hey, I'm going to Starbucks. Entonces, a usted le solicitan algo. Le dicen, could you please get me a cup of coffee? ¿Ya? Es más polite, como dijimos, usar el please. No solo, could you get me a cup of coffee? Todavía le damos un poco más de cortesía si le añadimos el please. ¿Verdad? Entonces, en las demás, alguien le dice, I'm going to the library. ¿Qué le solicitaría a esa persona? Usted, invéntese algo que le va a solicitar. What is your request for that person that is going to the library? Number three. Bring me a book. Ok, something like that. I'm going to our English class. I'm going to the kitchen. I'm going to London. I'm going to the vegetable market. I'm going to McDonald's. I'm going to the post office. I'm going to the pet, to a pet shop. I'm going home. ¿Se comprenden las situaciones? ¿Sí? ¿Sí? Va. Entonces, los voy a enviar a trabajar en parejas. Ya les voy a compartir esa pantalla. Y ustedes van a escribir ahí una, un request for each situation. Ok. Pues yo no comprendí eso, teacher. Ok. No problem. Let me explain it again. Ok. Alguien le dice a usted, por ejemplo, Milagro, I'm going to Starbucks. Entonces, usted le solicita algo. ¿Verdad? Dice, could you please get me a cup of coffee? ¿Podrías, por favor, traerme una taza de café? ¿Ya? ¿Y qué le dice en el número uno? I'm going. Yo voy a Starbucks. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Es una situación imaginaria donde alguien, usted está con alguien y esa persona le dice a usted, I'm going to Starbucks. Entonces, usted le solicita algo. Porque va para Starbucks. ¿Verdad? Igual es en las otras situaciones. Aquí alguien le dice, I'm going to the library. ¿Verdad? Usted va a escribir ahí. Ustedes con su grupo van a escribir qué le pueden pedir a esa persona. Who is going to the library. ¿Ok? Sí, ya, ya. Thank you. Ok. Good. Entonces, vamos a armar las parejas. Y luego les comparto la imagen en WhatsApp para que la trabajen. Ok. Join your groups, please. And now I'm going to share the activity in WhatsApp. Ok. Gracias. 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 Would you please get me a book. Noteput. Noteput. La otra es, I am going to all English class. Call you. I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive my class at eight. Explícanos, César, ¿qué estás haciendo? Sí, no entiendo cuál es la actividad. La actividad es de responder... ... ... ... Gracias. Hey, I don't hear you working together. Hola, hola. No estamos trabajando juntas, teacher. Ah, that's a problem. Why? Teacher, porque yo estoy medio entendiendo que acabo de entrar. Oh. Ok. Where is Karen? Ok, no problem. Y aquí vamos a utilizar el code. Sí. Hemos estado viendo cómo hacer peticiones, solicitudes. ¿Verdad? Cuando usted pide algo a alguien, ¿No? Usando could you, ¿Verdad? Could you please. Ah, entonces, ¿Librerías es hacia una tienda? No. ¿Una biblioteca, verdad? Sí. Sí. Ok. Ok, entonces, en cada ejercicio hay una situación imaginaria donde alguien, son conversaciones cortitas, ¿Verdad? Por ejemplo, en la primera, alguien le dice, eh, I'm going to Starbucks. Entonces, usted aprovecha y le solicita algo. Le dice, could you please get me a cup of coffee? ¿Verdad, Wendy? ¿Verdad, Wendy? ¿Verdad, Wendy? ¿Verdad, Wendy? Enciende el micrófono, please. Perdón. Ya, de eso se trata esta actividad. Tenemos situaciones, en cada ejercicio hay una situación. Alguien le dice, luego, I'm going to the library. ¿Qué le puede solicitar a una persona que, que le dice, I'm going to the library? Que me pase un libro. Ok. Ok. Yo puse, could you please bring me a book? Ok. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata en cada situación de, en cada ejercicio. Y en la número 5, yo le puse, happy journey. No, ahí no le está solicitando nada. Por eso, porque dice que se va para Londres. Sí, usted tiene que solicitar. Yo le digo feliz viaje. No, 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 no. El ejercicio es. Tiene que pedir que le traiga algo o algo así. Que le solicita algo. Oh. Pero es que, pero es que dice, me voy a Londres. ¿Qué? Vaya. No sé. Ahí, imagínese que le puede solicitar a alguien. Que le dice eso. Ya. Llévame contigo. Imagínese que es el, el amor de su vida y se le va. Ok Use your imagination Pero ahí le tiene que solicitar algo No solo decirle salud Déjame la chequera Déjame la tarjeta de crédito Ok, va, está bien Póngamelo ahí en una oración Usando could you please Pero trabajen juntas Que fluyan las ideas, compartan ideas Ok Ya, ¿por qué van? Yo voy por la número Cinco I want to Get Irregular 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 Hey, what happened with Irregular ¿Qué pasó con César? No sé, de repente se quedó estático No sé, de repente se quedó Ay, no Está fallando en internet quizás Ok, ok Ahá, ladies Um, hello How are you doing? You finished? No, we're in the last two Ok Ok So, number nine Ok Very good See you See you See ya Teacher, I have a question Ok Ask me your question Ajá El verbo para traer es bring, ¿verdad? Podrías Could you bring? Ajá Ok Es que hemos puesto Could you please bring me my sweater Please? Perdón Could you? My place Digo dos veces Please It's Could you please bring me my sweater Ok Yes Yes And the number ten Esa Esa le pusimos I am going I am going to home Nosotros le pusimos Could you please bring me my sweater Ok Ok Es que eso tenía mi duda No sabía si estaba bien ese bring Yeah, it's perfect Ok Ok, entonces finish Ok So, practice the short conversations, ¿ok? Si gusta, yo le voy preguntando Y usted va respondiendo Y ahí switch Switch road Ok Ok I am going to the Starbucks Eh Could you hear me? Y ya tenemos Este Ya la hicimos Teacher Ok 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 Can you please practice These short conversations? Yes Ya practicamos Pero podemos volver a practicar Ah, ok Solo que no aguanto la garganta Vaya La primera es I am going to library Diga la respuesta a usted Se me trabó el teléfono Pero si me escuchan Sí Sí Vaya Ah, ok Could you please bring a book Ok Bring me Sería Bring me Bring me Ah, sí, sí, está cierto I am sorry Ok I am going to our English class Could you please read the homework Now pregunte usted si quiere Solo que tengo que buscar las preguntas Permítame Ah, es que como está en el teléfono Conectado Sí Ahorita Ok Ok No problem Ok Sigan I am I am going to the kitchen Ok No problem No problem No problem No stream Gracias. 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 Okay, people, welcome back. I'm going to take the second attendance, so please turn on your cameras and respond. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Thank you. Fatima Infigenia Lopez. Present teacher. Okay. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Good. Gerson David Menjievar. Absent. Madeline Gabriela Alfaro. Absent. Verónica Yesenia Enriquez. Verónica Yesenia Enriquez. Estaba, ¿verdad? No, no he visto a ver. No, no estaba. No. Okay. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Andres Alberto Orellana. César Humberto López. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa López. Present. Thank you. Cindy Alexandra Ramos. Present. Good. Carlos Antonio González. Present. Present. Marlon Ernesto Serrano. Absent. Francisca Delmira Guillén. What was that? Present. Present. Okay. Liliana Melissa Olivares. Present. Good. Karen Stephanie Flores. Present, teacher. Thank you. And Maria Milagro Rosales. Present, teacher. Very good. Okay. Now I'd like to hear some of your requests. Some of your ideas. Some of your ideas. Okay. So please. And now. Como todos lo hicieron, no importa con quién, eh, trabajemos. Vamos a ver. Bueno, yo les voy a preguntar. Mejor. Uh, let me start with, eh, Cindy. I'm going to the library. Could you please. Write. I know. Thank you. Okay. Could you please. Uh, bring me a book. Okay. Very good. Carlos. I'm going to our English class. Uh. Could you. Could you please. Give me a copy of last night class. Okay. Um. Ada. I'm going to the kitchen. Could you. Could you please. Give me a glass juice. Okay. Uh. Fatima. I'm going to London. Fatima. Your microphone. Sorry. Call you please. Get. Tell me. I didn't hear you. Otra. Queríamos poner. A ver. ¿Qué querían poner? Queríamos poner de. Si no llevaba a esa persona. Ah. Si no llevaba a Londres. Ah. ¿Cómo le dirían? ¿Me puedes llevar? Llévame contigo. Call you. Call you. Call you. Please leave me money. Could you please leave me money. Le hubiera dicho. I love money. Ah. Si te vas. Déjame dinerito. Le hubiera dicho. No. Could you please. Take me with you. Ah. Could you please. Take me with you. Okay. No sé. No. Could you please. Give me your car. Could you please. Give me your. Your house. Let me your house. Okay. Okay. Está bien. Okay. Vamos a ver. Melissa. I'm going to the vegetable market. Could you buy tomatoes. Okay. Cesar. I'm going to. McDonald's. Could you. Please. Give me a. Big Mac. Okay. And. Number eight. Jacqueline. I'm going to the post office. Could you. Please. Bring my. Okay. Milagro. Milagro. I'm going to the pet shop. Could you. Please. Could you. Please. Buy. Comprar. Buy. Buy. Could you. Please. Buy me. The dog food. Okay. Good. Francis. I'm going home. I'm going to the library. Okay. Could you. Get me a. Agenda. Agenda. Ah. Okay. But the library. You don't. You don't. Books in the library. That is a bookstore. Library. Biblioteca. Mr. Book. Uh. Ah. And the other bookstore. Okay. Uh. Uh. Where are we. Where are we. I'm going to the kitchen. Could you. Please. Give me a sandwich. Okay. Uh. Karen. I'm going. a ver qué puso Karen. I'm going home. Could you invite me to dinner? Oh, wow. Okay. Okay, good. Es interesante. A ver lo demás que pusieron. When I'm going to London. I'd like to hear your ideas. What do you ask? Could you please buy me a souvenir? Ah, okay. Muy bien, muy bien. Algo otra respuesta, sí. Could you please bring me a gift? Bring me a gift? Could you please bring me a postal? Postcard, postcard. Wendy, ¿qué iba a decir? Could you please say hi to the queen? Okay, say hi to the queen. Yo le puse, please don't come back. Pero tiene que odiarlo mucho para que no regrese. Sí, ¿verdad? No, yo sé, yo sé. Me van a oír y cuando sienta va a caer un cacerolazo ahí. Yo le voy a mandar dinero de Londres. Sí, puros euros le iban a caer, pero como se pone en ese plan. Okay. Ya no le van a llegar los euros, valen más que el dólar. Sí, es cierto. Pensándolo bien, tengo que cambiar esa pregunta. Okay, now let's take a look to the other form. Would you mind? Okay, would you mind? Now look at the third conversations. Okay, let me see. Let me see. Would you mind calling the plan manager? Right away. Would you mind getting an appointment with the human resources for me? In a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Okay, now repeat, please. Remember, would, la L no suena. Repeat. Would you mind calling the plant manager? Would you mind calling the plant manager? Right away. Right away. Right away. Would you mind getting an appointment with the human resources for me? Would you mind getting an appointment with the human resources for me? Human Resources. Human Resources. Human or HR. Human Resources. The HR. The HR. In a minute. In a minute. In a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Not a problem. Okay. Now, tell me. What is the verb in would you mind calling the plan manager? Calling. 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 Okay. Calling. And would you mind getting an appointment with the HR for me? Getting. 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 Would you mind sending this box to the cleaning department? Sending. 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 Okay. Ok, entonces, ¿we use the base form or the ING form? ING form. ING form. Ah, ok, we use the ING form. So, different from could you, in this case, we use the verb in ING form. Y, como en el caso anterior, the answer you expect is an action, ok, or short answers like this. Now, right away, in a minute, not a problem. No. Ok, any question with this? Esta lámina está en el libro. Sí, sí, esta es, this is page 30 in the book. Ok. Ok, so, would you mind, and the verb in ING form. Por eso teníamos acá, ¿verdad? O sea, would you mind opening the window? Muy bien. O sea, en conclusión, would y would quieren decir lo mismo, pero cuando los utilicemos, la diferencia va a ser en el verbo, ¿cierto? No, yes, 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 that's right, correct, ok. Y se puede utilizar el could, el could con mind. ¿Puedo decir, could you mind? Not usually, it's not usual, no. Usualmente es esa frase, would you mind, ¿no? Porque aquí mind es, es como, eh, te importaría, ¿verdad? Entonces el would le da esa, esa forma al mind. Por ejemplo, cuando usted dice, I don't mind. Usted está diciendo, no me importa. Algo, ¿verdad? So, I don't mind. Ok, cuando le vienen a contar algo, pasa algo y dice, oh, I don't mind. Eso a mí no me importa, no me interesa. Entonces aquí el would you mind, el would le da esa, esa forma al mind. Would you mind, te importaría. ¿Verdad? Más o menos así se, se podría traducir literalmente. Ok. O sea, es una, es una frase que tiene que ir así. Así, así. Sí, exacto. Ok, now let me show you. Interesante. Something else here. Bueno, lo hacemos acá. Ok, this is un ejercicio parecido a lo anterior. Solo que acá dice, number one. You want the person you are speaking to, to open the window. Tú quieres que la persona con la que estás hablando, abra la ventana. Usando would you mind, ya lo vimos en el ejemplo en el libro. ¿Cómo se lo pediríamos, verdad? Would you mind opening the window? ¿Ya? Esa sería la manera de pedirlo. Este otro. Ah, bueno, déjenme explicarles algo acá. Quizá a ver si no, no nos complicamos un poco, pero. El uso del would you mind también en otras formas. Veamos acá. Dice, we normally use would you mind con geron o con el ing. El geron y el ing es lo mismo. Es la forma que acabamos de estudiar. Would you mind waiting? No, no. Te importaría esperar. Es como que usted le diga a alguien, I want you to wait. Is that ok? Es otra forma de decir lo mismo. Yo quiero que esperes. ¿Está bien? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora bien, hay otra forma acá. Miren. Would you mind if I, simple past. Por ejemplo, when we want to do something. Cuando, cuando usted quiere hacer algo. Cuando usted no, aquí estamos hablando no que alguien le va a hacer algo. Sino cuando usted quiere hacer algo. Por ejemplo, would you mind if I waited? Ok. Eso significa. I want to wait. Is that ok? Este es otro uso del would you mind. No. Le está diciendo usted que quiere esperar. Que si está bien con esa persona. Imagínese que usted está en una oficina. Le dicen, oh, él se va a tardar. Entonces usted le dice, I want to wait. Is that ok? Yo quiero esperar. ¿Está bien? La forma de decírselo es esta. Would you mind if I waited? Es como decir, le importaría si espero. Exacto. ¿Verdad? Ya. Y esta es otra forma también que lo van a escuchar muy, muy comúnmente. También cuando quieren hacer algo ustedes. Cuando uno, uno es el que quiere hacer algo. ¿Verdad? Puede escuchar y ver esta frase. Would you mind me waiting? Es la misma idea que usted le dice, yo quiero esperar. ¿Está bien? Entonces le va a decir, would you mind me waiting? ¿Verdad? Es una forma un poco más extraña para nosotros tal vez. Pero se va, la van a escuchar. Would you mind me waiting? ¿Verdad? Quiere decir que usted quiere esperar. ¿Ok? Le voy a compartir esta imagen también. Esto no está en el libro. When we talk about third parties. Cuando hablamos de, de otra persona. De otra persona. ¿Verdad? Would you mind him waiting? O sea, ¿le importaría que él espere? Would you mind him waiting? Ya no soy yo. Es él. O, con el simple past. Would you mind if he waited? ¿Le importaría que él esperara? ¿Le importaría que él espere? Ya. Son otros usos del would you mind. Con esto en mente. Bueno, no sé si está claro. Ya nos enredó todos. ¿Verdad? Pero no, no, no. A mí más me confundió eso. Ya me enredó todas. Bueno, se los voy a dejar. Quedémonos con la primera entonces. Esta es la más sencilla. Would you mind waiting? Ya. Would you mind waiting? Luego lees despacio y le encuentran el sentido. Se los voy a compartir ahí en la pantalla. Permítame que. Entonces, quedémonos con la primera parte. Que no me abre el WhatsApp. Aquí está. Y vamos a trabajar solo con algunos de estos ejercicios. Ya les voy a marcar cuáles. Ok. So, en estos ejercicios vamos a trabajar con estos. ¿Verdad? No. ¿Verdad? You want the person you are speaking to open the window. Solo con las cosas que usted quiere que otro haga. Quiere que le haga una tacita de té. Quiere que le haga una tacita de té. Quiere que le haga una tacita de té. No. 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 Vamos a ver. No, si no. Apaguen el micrófono si están hablando con alguien. You want the person you're speaking to to make you a cup of tea. Quieren que la persona con la que están hablando les haga una taza de té. You want the person you're speaking to to give you a newspaper. You want the person you're speaking to to post a letter. You want the person you're speaking to to mow the lawn. Mow the lawn es podar el césped. Ok, con estas cinco. Les envío esto. Solo esas cinco vamos a hacer dicha. Solo en esas cinco trabajemos. Ahorita. Ahí está. I want to send you. Voy a enviar a los grupos. Para trabajar en esas cinco. Las que están marcadas ahí. Con la forma que vimos al inicio, ¿no? Would you mind el ING? Ok. 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 Gracias. 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 Hello. Ada. Hello. Estoy sola. Me quedo solita. Vaya la mano. No, pero no sé por qué. Verónica no. ¿Con quién está? No, no sé. Yo metí ahí, pero no sé con quién. Ah. Bueno. Se puede quedar solita. Ok. La mando con otro grupo. Ok. Thank you. Gracias. 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 Would you mind making me a cup of tea? A ti, así le has hecho tú, Wendy. No, yo no le puse el me, solo el making. Yo le puse, would you mind making a cup of tea for me? Ah, pero usted le puso para mí al final. Ajá, es que yo como hacer una salsa de té para mí. Yo al verbo le puse hacerme de una vez. Ah, yo le puse prepararme. Ajá, o sea que la hiciste distinta. Todo. Solo tiene otro tipo de conjugación. Otro sentido. Ajá, te voy a salir. Ajá, por favor. Tengo sueño, ¿no? Solo la primera. Repasemos la segunda. Would you? Ah, la primera no la copié, eso es de la segunda. Would you mind making a cup of tea? Coff of tea? Ajá, cup of tea. Esa es la segunda. La primera sería, would you mind, would you mind opening the window? So, would you mind mowing the lung, would you mind mowing the lung, would you mind mowing the lung, I think, I'm not sure. ¿Qué? ¿Qué? El teacher acostada. Es que me pusieron inyecciones, teacher, y me duele. Bueno, ok, no problem. No problem. Tenemos una pregunta. Ajá. Está bien formulada la que, la número cuatro, would you be posting a letter? ¿El mind? ¿El mind? ¿El mind? ¿El mind posting a letters? Yes. El mind, ajá. El mind se me dio bien. Ah, pues sí. Ya las terminamos. Ok, muy bien. No sabemos si están bien, pero. Ya hicimos el incidente. Veamos, escuchémoslas. Una y una, sí. Usted primero. Vaya. Sí, está bien. Pregúnteme usted primero en todas las que la busco. Vaya. Dice. You want the person you are speaking to, to open the window? Would you mind opening the window? Mm-hmm. You want the person you are speaking to, to make you a cup of tea? Would you mind making a cup of tea? Vaya, ahora yo lo voy a preguntar. Vaya. You want the person you are speaking to, to give you a newspaper. Would, would you mind giving me, giving a newspaper? Mm-hmm. You want the person you are speaking to post a letter. Would you mind posting, would you mind posting a letter? Okay. You want the person you are speaking to mow the lounge? Would you mind mowing the lounge? Okay. Very good. Very good. Okay. Excellent. Okay. See you. Bye. 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 Gracias. Okay, very good. Let's start with Cesar. Okay, Cesar. Yes, teacher. You want the person you're speaking to to make you a cup of tea. Would you mind making a cup of tea? Okay. And what would you say for me? Would you mind... Any help? Would you mind making a cup of tea for me? A cup of tea for me. Could be, okay. For me. Uh-huh. Okay. Could you please take me a cup of tea? Make. It's not taste. Yeah. Could you please make me? Could you mind making me a cup of tea? Sí. Sí. También. Okay. Muy bien. Okay, Cesar. Dispárale a alguien más. Shoot. Someone else. Tú le lees la situación y que te diga la request. Bueno, las que se esconden van. Vaya que lindo. Eh. Muchas gracias. Vaya que lindo. Eh. Muchas gracias. Jacqueline. You want the person you are speaking to post a letter. Would you mind posting a letter? Okay. Jacqueline. Shoot. Eh. Porque me cae super bien. Jajaja. 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 Ay, no sé aquí… A Francisca. Okay. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Baja de Recursos Humanos. Ay, Dios santo. Este… Leven. You want the person you are speaking to to Moe Encoun? ¿Cuál pregunta es? La última. Ah, la última. Porque ahora no miré como la 5. while you main mowing the low. Ok, good. Continue, Francis. Oh my gosh, quiero ver quiénes son los que están. A mí, Francis. Es Karen, va. Es Karen, va. Ask me. No hay problema. No, yo quiero entrar. Vaya, dígale usted cuál es la situación. Francis. ¿No es yo? Sí. Espérenme que no encuentro la lista. Pregúntame la 3, la 4, la 10 o la 11. ¿Por qué estás ahí? Voy a preguntar la 10. Ok. Ok. When the person person you are speaking to do to post a letter. Would you mind sending a letter for me? Ok. Sending or posting. It's ok. Excellent. Ok. Now, remember at the beginning you wrote five requests. Al principio escribieron five requests that you do to a co-worker. You can make to a co-worker. ¿Verdad? Ahí. Pedí que escribieran cinco cosas que ustedes le suelen pedir a un compañero de trabajo. Entonces, ahora, de esas cinco cosas quiero que me hagan la oración usando ya sea Could you please or would you mind? De esas que ustedes pusieron que solicitan a sus compañeros de trabajo. Mientras están haciendo eso, paso lista. So, please turn on your cameras. ¿Cómo te turn on entendí? De las cinco cosas que escribieron al principio. Quizá algunos, algunos entraron tardecitos. Se los enseño aquí en el libro. De esas cinco, vamos. Al inicio escribieron acá five requests you need to ask in your workplace. Oh, yes, yes. Real situations that you usually request to a co-worker in your company, in your job. ¿Y usaría el cool o would? Convienen ahí, ¿verdad? Convienen ahí. Okay. Okay, could you please, would you mind, no? Okay. Teacher, podría comenzar a pasar listo de abajo para arriba. Ah, vaya. Para ser justos. Please, please. Vaya, pero solo si me promete que no se sale. Please, teacher. Okay. Mientras trabajan, paso lista. Bueno. María Milagro Rosales. Present, teacher. Eso. Karen Stephanie, Barrientos. Present. Good. Liliana Melisa Olivares. Present. Okay. Francisca Delmira Guillén. Present. Good. Marlon Ernesto Serrano. No. Carlos Antonio González. Ay, se nos fue Charlie. No. Cindy Alexandra Ramos. Present. Great. Jacqueline Vanessa López. Present. Perfect. César Humberto López. Present. Good. Andres Alberto Reggiana. No. Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Okay. Veronica Yesenia Enríquez. No. Madeline Gabriela Alfaro. No. No. Herson David Menjibar. No. Ada Azucena Cáceres. Present, teacher. Great. Fatima Yfejania López. Present, teacher. Good. And Wendy Patricia Molina. Present, teacher. Okay. 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 Very good. Very good. Very good. Gracias. Muy bien. Les recuerdo también, por favor, los ejercicios de la unidad 2, de la sección 2, las tareas. Hay que hacer el mid-term. Sí, y el mid-term exam. Nada para pasar notas de eso ya mañana. Teacher, perdón, aparte de las tareas, ¿qué más hay que hacer? Al final de la sección 2 hay un examen de medio módulo. Ahí está. Dice mid-term exam. Son cuatro ejercicios nada más. Son cuatro ejercicios. La mayoría son de selección. Perdón, teacher, pero quizás como nunca, como primera vez que estoy en la plataforma no lo ubico. Sección 2. Ahorita se lo muestro. Gracias. 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 Ahí va. Ok, estamos aquí. Wendy. Wendy. ¿Qué fue? Perdón, estaba en silencio. Ajá. Bueno, estamos aquí en la sección 2, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos visto hasta ayer. ¿No? Ajá. Después, entre la sección 2 y la sección 3 está el mid-term exam. Tiene cuatro partes. Ok. 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 People, it's time. Terminan eso. Y mañana, no, el lunes, ¿verdad? Arrancamos viendo cómo escribieron esas requests of activities or requests that you usually make at work. Ok. Ok. Have a nice weekend. Have a good night. Ok, bye bye, take care.